Cambiando radicalmente de tema, expertos en inmigración alertan a los inmigrantes centroamericanos que se hallan bajo el estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, a que tengan mucho cuidado a la hora de tramitar la ciudadanía norteamericana. Aguas con eso. A continuación, Rafael Sánchez Cruz nos tiene los detalles. Supuestamente un amigo le dijo que si yo vivía en los Estados Unidos por más de 10 años, automáticamente cualificaba para el cambio, el ajuste de la ciudadanía. Eso no es cierto. El abogado de inmigración Nelson Figueroa asegura que no es la primera vez que le hacen esa pregunta y no será la última. La llamada ley de 10 años o cancelación de remoción sigue siendo uno de los amparos que causa confusión entre los CPCianos. Pero, ¿quiénes califican? Para empezar, este proceso no se puede solicitar simplemente porque lleva 10 años en Estados Unidos, sino es una protección para no ser deportado. Y para calificar, el inmigrante tiene que estar en proceso de deportación, ya sea porque fue detenido o porque ha sometido una petición y esta fue negada. Y también tiene que contar con un familiar inmediato, ya sea hijo, esposo o padre que sufriría extremadamente con su partida. Al explorar opciones para permanecer en el país, este experto tiene las siguientes recomendaciones. Tiene que haber un vehículo que le permita a la persona el poder hacer ese ajuste. Tiene que haber ese vehículo. Ya sea, por ejemplo, una visa humanitaria, ya sea por, como le dijimos, un familiar, por un trabajo, por un caso de que el niño, el abandono de los niños. Pero hay un vehículo. No por meramente usted llevar en los Estados Unidos 10, 15, 20 años significa que usted cualifica para un ajuste. Eso no es correcto.